Uhhhh Verde, como el pasto del paraíso Celeste, como el cielo que me pinto Dios Amarillo, como el sol que ilumina mi día Rojo, como es mi lindo corazón En tu sonrisa descubrí muchos colores En tu sonrisa descubrí que es el amor En tu sonrisa descubrí muchos colores En tu sonrisa descubrí que es el amor Si tú no estás junto a mí No existen los colores Si tú no estás junto a mí Pierdo mis ilusiones Si tú no estás junto a mí No existen los colores Si tú no estás junto a mí Pierdo mis ilusiones Blanca quedé Cuando te vi por primera vez Al ver esos ojos azules De que yo me acordé Y de lo bello que es De aranja y de rosado mezclados en un atardecer Y de morado en una mariposa Que acaba de nacer En tu sonrisa descubrí muchos colores En tu sonrisa descubrí que es el amor En tu sonrisa descubrí muchos colores En tu sonrisa descubrí que es el amor Mamá me dijo que era muy joven para saber del amor Pero cuando no estoy contigo lo que siento pierde su color Y mis ojos cerros lloran de dolor Pero cuando no estoy contigo Pero cuando no estoy contigo En tu sonrisa descubrí que es el amor En tu sonrisa descubrí que es el amor En tu sonrisa descubrí que es el amor Un año Amor Vive la música Oh, oh, oh Los quiero mucho Panamá Gracias por todo su apoyo Canta conmigo Y ahora aquí Un beso Dios lo bendiga Gracias Gracias Gracias